No escuches a sus pensamientos negativos. Los pensamientos son como nubes pasajeras, los cuales vienen y se van. Aprenda a cambiar su pensamiento de negativo a positivo. Se necesita el mismo esfuerzo para pensar en lo positivo que en lo negativo, ya que solo se necesita una decisión. Si escuchas pensamientos negativos o voces negativas en su mente, el pensamiento negativo siempre intentará desanimarte y deprimirte. Eso pasa porque todos los pensamientos negativos provienen del reino de las tinieblas. Y siempre recuerde que los pensamientos negativos no son de Dios, sino de Satanás. Dios es un Dios bueno y Él es todo positivo porque su reino es luz, poder y verdad. En ti vive la autoridad y poder dada por Dios para ayudarte a controlar tus propios pensamientos negativos y así poder expulsar el miedo y la depresión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando tengas pensamientos negativos, ora a Dios. La oración cambia las cosas de negativa a positiva. Todos tendemos a entretenernos o pensar en aquello en lo que nos concentramos. Así que trate siempre de concentrarse en las cosas buenas que tiene la vida. Dios es un Dios bueno, así que concéntrate en Él. Si necesitas ayuda, habla con un pastor, un ministro o un cristiano con conocimiento bíblico para que pueda ayudarte y para que también ore por ti. También comience a leer su Biblia antes de acostarse. Buscar a Dios en la mañana o en la noche será una de las cosas más positivas que podrás hacer diariamente para cambiar tu forma de pensar de negativa a positiva. Recuerde que lo positivo siempre atrae las cosas positivas, pero igualmente lo negativo atrae las cosas negativas. Es por eso que siempre debes pensar positivamente. Dios te creó para vivir una vida plena, positiva y productiva. Pero el objetivo de Satanás es de tratar de desviar tus planes, metas y bendiciones. Por eso es tan importante mantenerse enfocado en Dios y en todas las bendiciones positivas que Él tiene reservadas para usted. Y a nosotros nos corresponde el mantenernos firme en Jesucristo ante los pensamientos y ataques negativos del enemigo. Busca para que encuentres a Jesucristo como su Señor, Salvador y Protector Divino. Jesucristo es la respuesta para encontrar la verdadera paz, el amor y la felicidad en su vida a través de Jesús y su mente positiva. Sigue orando y sigue creyendo y mantente firme mientras peleas las batallas de la fe. La Biblia dice que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén.